En la entrevista con Fernando Belaunzarán, quiere un maximato. Entender a quienes ahora se han mantenido alejados del presidente López Obrador luego de haber sido sus aliados e impulsarlo para que se convirtiera en el gran líder de la izquierda tiene diversas lecturas. Decepción, intuición, congruencia, dignidad y verdadero amor por México. Muy pocos le dicen no al presidente. En ese tenor está el politólogo Fernando Belaunzarán Méndez, quien nunca se dejó seducir por el encanto tramposo del tabasqueño y se ha posicionado como uno de los críticos más férreos del actual régimen. Belaunzarán también estuvo cerca del primer mandatario cuando éste regresó de su natal Tabasco para ser candidato del PRD al gobierno del Distrito Federal. ¿Qué piensa hoy en día el político del presidente? ¿De sus acciones? ¿De su manera de administrar nuestro país? En entrevista con Olor a Café, Fernando habla claro y fuerte y reafirma lo dicho en mi testimonio. López Obrador se ama a sí mismo y tiene un enfermizo apego al poder. A dos años y unos meses de terminar su mandato no está ni estará preparado para salir de Palacio Nacional e irse a su rancho como lo prometió, incluso firmando una carta donde juró que no buscará la reelección. Ni él ni yo le creemos. Fernando, el de ¿pueden citarme?, con el que siempre cierra sus comentarios en Twitter, no contribuyó en su etapa de diputado federal con la cuota económica para él, Tlatoani, como si lo hicieron muchos perredistas en ese mismo nivel. Sin embargo, si supo del moche que se le pedía a la bancada per-dista antes de crear su propio partido, Morena, se salvó, le digo con ironía. Muy a tiempo Fernando se dio cuenta de su doble cara, de su personalidad peligrosa, cuando siendo jefe de gobierno del Distrito Federal, durante la Marcha Blanca del 27 de junio de 2004, donde miles y miles de personas se vistieron de blanco para caminar del ángel de la independencia al Zócaloén. Demanda de seguridad, López Obrador vio con desdén y desprecio a los protagonistas. La descalificación al movimiento que exigía seguridad ante la ola de violencia y de secuestros fue la primera. Decepción que se llevó el entonces joven político. Ante la exigencia de «ya basta», la respuesta del gobernante fue brutal. Una marcha de pirurris. No me gustó su reacción. No entendió el mensaje de quienes organizaron y acudieron a esa marcha. Me dijo Belánza, ran en un pequeño café de la Narvarte. No eran pirurris, ni la ultraderecha vestida de blanco, eran personas, hombres y mujeres, sin importar su posición social, que habían sido víctimas de la delincuencia, que habían perdido en manos de criminales a sus hijos, el caso de Alejandro Martí, o quizá alguien a quien sin tener un nombre de abolengo ni dinero también le habían arrebatado a algún familiar. ¿Fuiste uno de los muchos legisladores que le dieron dinero a López Obrador para crear al hombre que hoy es? No, porque cuando fui diputado Andrés Manuel ya estaba creando Morena. Los grupos parlamentarios del PRD y el PT, en las cámaras de diputados y senadores, sí le daban una parte del presupuesto que les correspondía. Por eso no se mete con Carlos Navarrete, porque le sabe de sobra. En este punto, el filósofo coincide en que el amor de López Obrador hacia el líder nacional de Morena, Mario Delgado, se debe, en gran medida, a las aportaciones que le dio, no de su dinero, sino del dinero de todos los mexicanos. El saqueo era un secreto a gritos, pero muchos lo justificaban porque creían que con el tabasqueño la izquierda, la sufriente, la doliente, la justa, podría gobernar si se apoyaba al entonces candidato presidencial. Su error fue no ver el signo de traición en su rostro. ¿Es pobre el presidente? Debe tener dinero. Sin embargo, para él la ambición no es tener un yate, una mansión. Su ambición es tener el poder y el control de todo y de todos. Puedo asegurar que tiene el poder, pero ya no el control, lo ha perdido. Y eso ha dado pie a que entre su propia gente se estén peleando. Como buen estudioso y practicante de la política desde sus años de juventud, Fernando asegura que la política se financia con corrupción. Todos los gobiernos, sean del partido que sean, recurran al financiamiento ilícito para obtener el poder. En el caso de López Obrador no es distinto. El financiamiento que recibió lo utilizó en gran medida para crear su propio movimiento, Morena, porque desde que fue jefe de gobierno desconfiaba del PRD. Por ello pretendió hacer una estructura paralela al partido con Alberto Pérez Mendoza como responsable, pero le creó una estructura de chocolate. Se confió y ni siquiera logró tener un 30% de presencia en las casillas durante la elección presidencial de 2006. En este aspecto coincide con lo dicho por el perredista Guadalupe Acosta Naranjo. ¿Por qué crees que tanto Felipe Calderón como Enrique Peña Nieto lo dejaron recorrer el país tantos años sabiendo que no pagaba impuestos, incluso conociendo de sus recaudaciones, porque un presidente está enterado de todo? Máxime cuando se trata de un opositor del tamaño de López Obrador. Realmente fueron muy tolerantes con él porque necesitaban tener un opositor a sus sistemas. Y nadie mejor que Andrés Manuel es el juego de todos los presidentes, tener un político que los cuestione. Increíblemente, dice Belán Sarán, el que nunca pagó impuestos, es decir, el presidente López Obrador, nunca fue víctima de la persecución de los gobiernos anteriores por medio del SAT. Ahora es el tabasqueño el que utiliza a la dependencia para perseguir, inhibir y extorsionar a quienes no se apegan a sus caprichos. Desmenuzar la personalidad del presidente resulta, para quienes de una u otra forma estuvimos cerca de él, espeluznante, porque su transformación fue total, grotesca, insólita, ofensiva. Por primera vez en la historia, la cantidad en las asignaciones de recursos millonarios sin licitar es mayor que la de lo licitado. Lo más grave es el paraíso de los moches que ha construido. ¿Es una transformación lo que está haciendo el presidente? Más bien es una revolución. Por eso no le importan las leyes. Lo que Andrés Manuel López Obrador busca son soldados para que en 2024 se tiren al abismo. Lo más peligroso en este concepto manejado por el tabasqueño es que entre los soldados de los cuales habla, Fernando Belán Sarán estén formados en primera línea los jefes de las Fuerzas Armadas, los secretarios de la Defensa, Cresencio Sandoval, y el de Marina, José Rafael Ojeda Durán. A ellos, los ha convertido en sus cómplices dándoles obras y haciéndolos empresarios, cuando su deber es la seguridad del país y de los mexicanos. En su opinión, el presidente López Obrador pretende recuperar la hegemonía de un grupo que ya existía. Por eso su coincidencia ideológica con Manuel Barlet, su defensa férrea a toda costa por taparle sus horrores y errores porque finalmente trae en las venas el mismo A. D. N. El de los priistas. ¿El narco qué papel juega? El crimen organizado es el elefante en la sala, en espera de ser invitado, como lo fue en Sinaloa y Michoacán en las elecciones de 2021. Gobernar con el narco tiene implicaciones muy peligrosas, pues para 2024 podrían ser los grandes electores. Es decir, podrían ser ellos quienes decidan quién será él o la candidata de Morena a la presidencia, para seguir moviéndose con total impunidad. Fernando Beláunzarán, quien formó parte del Grupo de los Galileos, una corriente al interior del PRD, cree firmemente que el presidente López Obrador no está preparado psicológicamente para entregar el poder en 2024, para salirse de Palacio Nacional y meterse de nuevo en una microcasita de Tlalpan o encerrarse en su rancho, que ya no es suyo por haberlo donado en vida a sus hijos, y puede recurrir a la misma acción de la revocación de mandato, hacer una elección de Estado para perpetuarse en el poder. Aunque no le alcance para reelegirse, Andrés Manuel López Obrador va a querer seguir mandando en una especie de maximato. La revocación es una amenaza latente para quien no se le cuadre, pues él amaga con ser quien organice su salida del poder si quien llega se olvida de quien lo puso. Agradezco profundamente a estos tres hombres, Guadalupe Acosta Naranjo, Ricardo Pascoe Pierce y Fernando Beláunzarán, que hayan accedido a platicar conmigo de los «secretos a voces» del presidente Andrés Manuel López Obrador, en especial porque, conociendo su talante vengativo, no tuvieron miedo de hablar y arriesgarse a ser «linchados» públicamente, como acostumbra hacerlo el primer mandatario con quienes lo cuestionan. Las entrevistas a estos tres políticos me dieron luz en algunos aspectos de mi testimonio que no tenía claros, sobre las aportaciones, las imposiciones y las traiciones de un hombre que para conseguir ser presidente de México cayó en lo más bajo, robarle al pueblo, mentirles a los mexicanos y traicionar a toda una nación. Nos toca a las y los mexicanos decidir nuestro futuro. Aún lo podemos hacer porque nuestro voto es la entrada al poder de un gobernante, pero también su salida. Cuidemos nuestra democracia.